No tiene... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Martín? Ahora sí. ¿Todo bien? Hola. ¿Sí? ¿Me oís? ¿No me oís? Yo te escucho. ¿No? Yo sí. Qué triste. Yo te escucho. ¿Por qué? Él no me escucha a mí. Sí, yo te escucho perfectamente. Entonces nos estamos escuchando mutuamente. ¿Cómo andás, Martín? Ahora sí. Sí, sí. ¿Te escucho? Sí, sí. ¿Ya no te escucho? Sí, sí. Bueno, ¿te tienes algo que decir? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo estás, Martín? No, y ahora se mutió. Con un delay entre tres y cuatro semanas. Ahora te mutiaste, Martín. No, de ninguna manera. Ahí volviste. Ok. ¿Todo bien? Estoy. Lo que pasa es que me dijeron, ¿sabes qué? Me dijeron que estoy pensando si tengo que hablar en francés. Porque me dijeron que en tu programa hay que hablar en idiomas para que te hagan caso. ¿Todo bien? No, más o menos lo manejo. No, hay alguito. Ahora después me vamos a hablar de Francia. Te voy a aprovechar que estás en Europa y todo lo que conoces de Francia para hablar de la selección del domingo. Pero primero nada, contar que Martín acaba de reeditar junto con su hijo el libro Boquita, que es un libro que se había publicado ya en el 2005, ¿no? Por primera vez, cuando se cumplía el centenario del nacimiento de Boca, un libro de la historia del club del cual es fanático Martín. Primero te voy a decir, porque vengo diciendo toda esta mañana por ahí con total impunidad, opinó yo de fútbol, que me parece que Riquelme se mete demasiado. Que Riquelme está haciendo un problema bastante serio para Boca hoy. No sé si coincidís. Por supuesto que no. Bueno, Riquelme que haga lo que se le cante, en fin, lo que se le cante la canción. Es decir, tiene derecho a hacer lo que quiera. Después puede ser que salga mal o que salga bien. Pero nadie tiene derecho a decirle a Riquelme lo que puede o no puede hacer. Digo, los 20 años que llevo haciendo más grande a Boca, le dan la posibilidad de hacer lo que tenga ganas de hacer. Y después no funciona, no habrá funcionado, mala suerte. Y habrá que ver qué se hace. Pero ¿quién le puede cantar algo a Riquelme? Pero Martín inventó un consejo de fútbol que no existe en ningún otro club. Se mete con el entrenador, va, habla directo con los jugadores. Es una cosa, no existe ningún otro club que funcione en base al personalismo de Riquelme y sus tres amigos. Que van y hacen lo que se les da la gana. Lo mismo pasaba cuando jugaba al fútbol. Hacía cosas que no existían todo el tiempo. Manejaba los equipos según su personalismo, según su personalidad y su juego. El lugar donde no le fue bien fue el Barcelona. Porque nunca entendieron que para que Riquelme jugara en un equipo había que entregarle el equipo. O sea que sí entendió, entendieron distintos técnicos en Boca, había años para empezar. Y entendió el técnico del Villarreal cuando lo llegó al semifinal de la Champions. Y a veces en la selección incluso. Riquelme es así. Es un caprichoso al que le tenés que dar el gusto. Pero una cosa es un talentoso en la cancha, otra cosa es un directivo. Si le doy el gusto se está ganando. ¿Cómo? Pero una cosa es su talento en la cancha. Entonces dice, ok, le doy el gusto, porque total es un caprichoso. Y después me da partidos. Pero otra cosa es como directivo a un club. ¿Qué sé yo? Por eso te digo, hay que que lo haga y después ya veremos cómo resulta. Bueno, resulta mal, pero tampoco vamos a pensar que, qué sé yo, San Lorenzo está resultando espléndido. No, tenemos un problema con los directivos, exactamente. O sea, tenemos un presidente que está en uso de licencia en el peor momento del club y que dice que está pensando a ver si vuelve. No, tenemos un problema, serio. No, yo creo que el problema de Boca en este momento no es Riquelme, quiero decir. Es que tiene un equipo que no está a la altura, tiene jugadores que en general no están a la altura. Es una cosa que pasa a la enorme mayoría del fútbol argentino o del fútbol latinoamericano en general desde que se ha convertido hace ya 10 o 20 años en un mercado de exportación de carnes de jugadores donde los que juegan en nuestros países lamentablemente no son los mejores ni muchísimo menos. Simplemente un apartado de esto, Martín. Después de que hablo, ¿cómo? Un apartado, te saludo. Ayer Riquelme le dice a los futbolistas que ellos son una selección, que es el mejor plantel del fútbol argentino y que ellos son mejores de lo que eran Riquelme, Palermo, Delgado, El Mellizo en los 2000. Ellos son mejores, tienen mejor plantel y son mejor equipo. Lo que pasa es que tienen que creérsela e involucrarse. Esa fue la charla de Riquelme ayer con los futbolistas. Me gusta mucho que Riquelme les diga a sus jugadores que son una selección porque me hace acordar, obviamente, de lo que se decía cuando Riquelme se peleó con Maradona, lo que se decía, lo que cantaba la cancha de Boca cuando Riquelme se peleó con Maradona en el 2009, que era, como ustedes recordarán, la selección, la selección se va a... ¿Se acuerdan eso? La selección, la selección se va a la punta que lo parió. Entonces, que Riquelme les diga a sus jugadores que son la selección es casi un chiste malo, ¿o no? ¿Se llevaban muy mal Riquelme y Maradona? No, bueno, se pelearon, ¿te acordás? En 2009 cuando Maradona era técnico de la selección, salió a decir que en un programa de televisión que Riquelme jugando como jugaba no le servía, que tenía que jugar de otra manera en su equipo, bla, bla, bla. Y Riquelme le dijo, hermano, no tenés códigos, esas cosas se dicen en una habitación cerrada, no se dicen por televisión, así que con vos yo no voy a ningún otro lado. Y lo curioso fue que el defecto de esto fue ese, fue que la cancha de Boca en pleno durante un rato larguísimo cantaba aquello de la selección, la selección se va a la punta que la parió, y Maradona, Diego Armando Maradona, no pudo ir a la cancha de Boca durante un año y medio o dos. Dejó su palco vacío porque cuando iba la hinchada le reprochaba lo que había hecho con Riquelme. Entonces, por eso digo que hay mucha gente y después se trabajó en Román Riquelme. Estamos charlando con Martín Caparrós que acaba de reeditar el libro Boquita que escribió junto a su hijo Juan, donde cuenta la historia del club, entre otras cuestiones. ¿Cómo fue la revisión, Martín? Porque tuviste que agregarle estos últimos 15 años. Claro, la idea es, o sea, el libro se publicó en 2005, cuando se cumplieron 100 años de la fundación de Boca, y esa es una mezcla de una historia del club durante esos 100 años y un intento de entender qué significa ser bostello, digamos, qué lugar ocupa todo esto dentro de la cultura y la vida argentinas. Pero, bueno, el libro obviamente había sido publicado en 2005, después hubo reediciones y demás, pero había quedado de algún modo desactualizado. Y entonces la idea fue actualizarlo hasta hace un año o así, y me pareció, nos pareció que era una buena manera de retomar aquello que todo esto significa y simboliza, que la actualización la haga Juan, mi hijo Juan Caparrós, con quien empezamos a ir a la cancha de Boca, digamos, él empezó a ir a la cancha de Boca, tenía 5 o 6 años y yo lo llevaba, y desde entonces tenemos juntos nuestro abono, que yo últimamente uso menos, pero que sigo estando ahí de alguna manera. Entonces la idea era, bueno, retomar aquello que te entregué, digamos, hace 25 años. En resumen, ser de Boca es más o menos dejar que Riquelme haga lo que le da la gana, pero fuera de eso voy a aprovechar. Entre algunas otras cosas. Entre algunas otras cosas. No, ya que estás en Europa, Martín, bueno, y conoces tanto de Francia, ¿cómo estás mirando la elección del domingo, Macron versus Marine Le Pen? La idea de que, me parece que no, sobre todo que la extrema derecha se haya vuelto una opción tan competitiva en estas elecciones en Francia. Eso yo creo que es lo más impresionante, efectivamente, porque parece ser, según dicen todas las encuestas, que Macron va a terminar por ganar las elecciones del domingo, en el debate de anteayer, yo creo que estuvo mejor que Le Pen. Le Pen es una mujer bastante poco sólida. Yo nunca terminé de entender dónde está su atractivo, aunque parte de su atractivo probablemente esté ahí, frente a un señor como Macron, a quien todos le critican que es demasiado sólido, que es un agrandado del carajo y que es insoportable por pedante. Eso es un poco la crítica más habitual que se le hace. Es una crítica curiosa, porque en definitiva lo que se supone que estás eligiendo es alguien que sea el mejor posible para hacer un determinado trabajo. Pero bueno, más allá de eso, digo, efectivamente, parece que Macron va a ganar, pero que un cuarenta y tantos por ciento de los franceses van a votar por un partido que finalmente es de extrema derecha. Y yo creo que eso tiene que ver con un fenómeno tan distundido, lamentablemente, en muchos lugares ahora, que básicamente es el nacionalismo. Quiero decir, lo que representa Le Pen en Francia es una idea nacionalista de exclusión del otro. Quiero decir, es lo mismo que hace que ahora Putin esté ganando aprobación en Rusia después de su guerra, es lo mismo que llevó al poder, a que no como Trump o como Bolsonaro o como tanto, solo, ¿no? La idea simplista y simplificadora de que el mal son los otros. Digamos, en un momento en que no tenemos muy claro cómo podemos hacer para mejorar nuestras sociedades, es fácil decir, no, la arruinan los otros. En el caso de Francia, los otros son Europa, por un lado, que Le Pen está muy en contra de seguir integrados, pero están dentro de Europa. Y por otro lado, los inmigrantes... Los musulmanes, ¿no? Acá en el trabajo. ¿Cómo, perdón? No, musulmanes, la idea de prohibición del velo, ¿no? Todo lo... Y algo mucho más brutal, quiere hacer un referéndum para ver, para que voten qué inmigrantes se van a aceptar, cuáles no, etcétera, etcétera. Es el muro del Trump a la francesa, de cambio. Y todo esto tiene que ver con una situación también, bastante lamentablemente, en la cual la izquierda ya no sabe dar respuesta a toda esa gente que está incómoda dentro del sistema. Claro, el malestar se vuelve, o sea, la rebelión se vuelve derecha, ¿no? El antisistema, la idea del cambio viene mucho más de la mano de este tipo de propuestas, ¿no? Ese es el fenómeno más impresionante. Claro, claro. Entonces, que suceda en Francia, donde siempre hubo una sólida mayoría de izquierda, donde además estaba todo como muy ordenado, digamos, los obreros votaban al Partido Comunista, los clases media-baja y demás votaban al Partido Socialista, estaba todo según los esquemas y las estructuras clásicas, y ahora pasa todo lo contrario. Estaba muy impresionado, mirando el otro día, cómo del voto obrero una buena parte se abstuvo, pero de lo que no se abstuvieron, una mayoría importante votó por Le Pen. Claro, claro, ese es el tema, sí, claro. Eso es lo novedoso, ¿no? Y lo llamativo de estas elecciones en Francia. Bueno, Martín Caparros, escritor, periodista, cronista, acaba de reeditar Boquita, el libro de sus pasiones, dejando que haga lo que le dé la gana a Riquelme, básicamente. Un beso, Martín, gracias. Claro, la represión puede aparecer por cualquier lado. Pero por favor, un beso, Martín.